serie que arrancó el día de ayer en el Estadio Sonora tres bolas, dos strike, dos fuera Carlos Valencia está en el círculo de espera, la primera desocupada la cuenta llena, Gagiola viene con el latigazo, cañonazo la pelota, se va de un parado y viene una y van a venir dos aunque hace una pica y es carriñado de la izquierda yo creo que le van a dar las dos revolcadas a Roberto Salcedo y en todo caso sería la número 5 y la número 6 de la temporada responde el veterano y nos llega la tierra prometida también Wimberley y en estos momentos empata el partido en forma extraordinaria, el batazo de Salcedo con mucha vitamina, ya Flaiguelen tiene problemas al momento de tratar de recuperar esa esférica así que esto está dos por dos viene a batear Carlos el Chapin Valencia buen batazo aquí por parte de Roberto Salcedo se presumía que con un imparable anotaban las dos carreras por la velocidad de ambos corredores y los estaba en tercera y Wimberley ya lo hemos visto en más de una ocasión hacer la carrera desde la intermedia así que no tengo duda te dejo rodado rodado